saludos muchachos vamos a llegar un ratillo vamos a ver si hacemos un vídeo que bueno sobre todo ayude a los que en estos momentos ya digo tengan digamos una época un periodo en el que bueno esa desmotivación esa sin gana incluso por por vivir pues bueno los esté acosando para estas personas que en estos momentos digamos que cruzan unos momentos de su vida en los que esa indefensión ante el acoso de ese gran monstruo que entre todos hemos ayudado a crear ese gregor bueno que podemos llamar sociedad de consumo ese gregor que está por encima de cualquier persona cualquier grupo de personas y cualquier zona del mundo incluso por encima del bienestar de la naturaleza que es lo que en realidad es nuestra verdadera amiga ya digo que hay muchas formas en las que estos capítulos de estrés de ansiedad y demás se presentan en las personas y muchas personas son la mayoría bueno pues suelen acudir enseguida digamos mentalmente tanto ellos como los que están alrededor pues en eso en que hay algo en su cabeza que no está bien pero más pensando en arrimarse algún tipo de locura aunque sea pequeñita algo que le afecta que no le hace que le funcione bien la cabeza ya digo como un fantasma un mal espíritu que tiene digamos en la mente pero en realidad hoy en día la ciencia nos muestra que todo esto es quizá mucho más fácil de lo que parece quizá estos remedios que por decirlo de alguna manera a la gente mayor muchas veces le da a la gente joven de que llegan es que no sé qué la hipoteca tal cual y les dicen sí sí todo eso no lo va a poder solucionar pero en realidad descansa tranquilízate tómate una infusión tal cual verás cómo te ayuda las personas solemos no creer en esos remedios ni siquiera un poquito pero en realidad quizá tienen una base mucho más grande de lo que la gente en realidad ya digo piensa de malos espíritus en la mente por decirlo de alguna manera daros cuenta que hoy ya digo la ciencia moderna ha demostrado con diversas digamos investigaciones llevadas a cabo por multitud de investigadores centros de investigación y demás que esa desgana esa desmotivación ese estrés viene en parte muy asociado a bueno digamos a la falta digamos de nutrientes en nuestro cuerpo significativamente nutrientes que tienen que ver digamos con el desarrollo de cerebral por decirlo de alguna manera hay digamos por ejemplo dos elementos aunque hay más hay dos elementos como la dopamina y la serotonina que son muy importantes en lo que es eso nuestro ánimo nuestra forma de afrontar el día a día nuestra incluso nuestra felicidad daros cuenta que por ejemplo hay por ejemplo dos frutas la piña y el plátano que son muy ricas digamos en una sustancia que son llamadas desde siempre las frutas de la felicidad ya digo la piña y el plátano estas dos frutas son muy ricas en una sustancia que es el tristofano y el tristofano es digamos lo que utiliza nuestro cerebro nuestro organismo por decirlo de alguna manera para sintetizar la serotonina que es la causante ya digo de nuestro estado de humor y demás o sea tanto la serotonina como por ejemplo la dopamina que eso es una sustancia parecida son dos o las principales causantes de que nuestro organismo esté digamos en un estado en otro nuestro estado de ánimo de felicidad de placer el cómo veamos la vida si veamos el vaso medio lleno o medio vacío depende de los de los niveles de dopamina y de serotonina y de adrenalina por ejemplo también pero centrándonos en las dos primeras son dos sustancias que podemos encontrar fácilmente digamos hoy en día en productos farmacéuticos o sea concentrados extractos muchos de ellos basados en plantas y demás que contienen digamos estas estas dos sustancias tal cual o sea puras puras aunque sean artificiales ya sabéis concentrados puros pero luego como he mencionado hay muchas digamos muchas frutas muchas plantas incluso alimentos digamos un poco menos menos adecuados para mí al menos para lo que yo entiendo de la alimentación desde hace unos años aunque si bien antes lo comía igual hay muchos tipos de pescado hay muchos tipos de carnes por ejemplo que son muy ricos en tristofano ya digo y son los que ayudan a que nuestro organismo digamos suba esos niveles de 2 de dopamina o incluso eso son o sea de serotonina y de y de dopamina o sea son dos sustancias que van digamos estrechamente digamos asociadas al margen de que los alimentos que pueden ayudar a que los suban en esencia son prácticamente los mismos o sea una buena dieta natural basada por ejemplo en proteínas vegetales como pueden ser las almendras los por ejemplo daros cuenta que luego decimos que los monos son tontos pues hasta nosotros le hemos puesto a los cacahuetes jamón de mono de nombre por ejemplo por aquí por esta zona los cacahuetes como a los les gusta tanto a los monos a los chimpancés y demás pues decimos jamón de mono pues en realidad el cacahuete quizá que sea el alimento que más tristofano tiene digamos de la naturaleza o sea es esa sustancia que les da quizá la misma felicidad a los monos porque a daros cuenta que de que los niveles de digamos de esta serotonina y de esta dopamina suben pues nuestro organismo ya sabéis se siente mejor es más feliz es está en un estado más placentero por decirlo de alguna manera a muchos niveles ya digo que estos temas los vamos a ir tocando despacio paso a paso de diferentes formas hoy vamos a dar unos apuntillos sobre esto ya digo que todo esto es un cúmulo de que si llevamos un tipo de alimentación pues nos va a ayudar al menos a que digamos nuestra felicidad nuestro bienestar sea mayor daros cuenta que por ejemplo en estas épocas en las que llegan las vacaciones y bueno como me cuentan muchos amigos bueno creo que me ha faltado cerveza creo que nos hemos comido no sé qué o sea sea las vacaciones para la mayoría de la gente es cuando tumbarse sin menearse para en por decirlo de alguna manera debajo de una sombrilla tumbarse a beber cerveza oa beber cualquier tipo de alcohol a emborracharse a comer a hincharse a comer de comida basura comida rápida y demás y todo esto en realidad lo que hace precisamente tanto la como la comida basura como el alcohol incluso el café los azúcares los dulces los helados y demás sobre todo los los más manufacturados por decirlo de alguna manera todos estos alimentos hacen precisamente lo contrario de lo que os estoy comentando o sea bajan nuestros niveles de serotonina y de 2 y de dopamina o sea lo que hacen en realidad por ejemplo el café el azúcar o sea los dulces los helados el café el alcohol más o menos es todos siguen la misma ruta en nuestro organismo nos dan ese o sea el azúcar es igual que el café o el alcohol o incluso muchas drogas o sea nos dan ese subidón digamos de bienestar por decirlo de alguna manera pero seguidamente lo que hace es bajar a de drásticamente nuestros niveles de eso de esta sustancia de dopamina y de serotonina o sea esa es la adicción que nos hace de querer seguir queriendo más o sea no hace falta que sea una droga para que sea una adicción o sea puede ser al alcohol puede ser al café puede ser al azúcar o sea todos estos alimentos tomados sobre todo en exceso nos hacen bajar drásticamente nuestros niveles de dopamina y qué pasa que por ejemplo si están de vacaciones se tiran 15 días ya digo con este sistema de vida y luego se enfrentan otra vez a bueno al arduo diario trabajo a madrugar el estrés de ir para allá y venir o sea en la mala vida por decirlo de alguna manera el propio estrés que nos crea porque el estrés puede venir de bueno digamos de muchos orígenes el mismo estrés está comprobado que lo que es la vida misma conforme está montada o sea las prisas no llego ni a pagar ni a no puedo comprar esto no puedo pagar la hipoteca o sea todo eso crea un estrés en nuestro cuerpo una digamos eso una sin gana una desmotivación un todo eso hace también que nuestros niveles de dopamina y nuestros niveles de serotonina bajen o sea aumentando cada vez más ese malestar ya digo que lo único que sabe la gente es bueno al día sea fumar ya sea beber como se suele decir para los problemas dulces y helados y todo eso lo que hace es además de hacerte adicto a esa sustancia porque te pega ese subidón y luego te lo baja o sea te hace querer más y lo único que tu cuerpo tiene en la cabeza es eso que últimamente estás consumiendo tanto que bueno al menos momentáneamente te lo sube o sea da igual ya digo ya da igual que sean dulces da igual que sea alcohol que sean café algunos tipos de drogas o sea y el efecto que hacen por ejemplo algunos tratamientos médicos digamos en nuestro organismo es más o menos el mismo o sea quizá nos ayudan digamos con esos niveles bajos de serotonina o dopamina porque son digamos extractos más puros nos dan esa serotonina y esa dopamina pura nuestro cuerpo además de que se consuela nuestro organismo nuestra mente por decirlo de alguna manera además de que se consuela deja con el tiempo si nos adecuamos mucho a todo esto o sea si somos adictos tanto si es medicamento como si es una de estas cosas que os estoy diciendo nuestro cuerpo lo que va a hacer además de hacernos adictos es que va a dejar de crear esta sustancia naturalmente ya sabéis aunque luego le añadamos mucha comida con tristofano quizá el cuerpo ya está acostumbrado a lo fácil la que se la des hecha y deje de producir al menos en cantidades considerables o adecuadas esa serotonina o esa dopamina aunque luego le des los alimentos que te la pueden proporcionar o sea todo es un cúmulo de situaciones que unas se contradicen con las otras ya sabéis como os cuento al igual que ese estrés esa vida ajetreada y demás nos hace más infelices nos hace estar con estrés estar con desmotivación y demás esa misma vida mala vida nos hace eso una buena vida una vida feliz bueno encontrar la parte buena de cada cosa que te vayas encontrando sea un poquito mejor o sea un poquito peor de que tú ves siempre el vaso medio lleno eres un poquito más feliz pues esa felicidad ayuda a que suba esos niveles de dopamina al igual que tener buenas relaciones tanto amorosas de amistad de amor hacer el amor por supuesto es una de las formas en las que los niveles de dopamina más suben en nuestro cuerpo o sea todo es un cúmulo de cosas que nos pueden ayudar a ya sabéis a ser más felices a ser menos dependientes de bueno el exterior no depender tanto del exterior para ser feliz sabemos que vamos andando por un camino y unos tramos van a tener baches otros tramos van a tener barro unos van a ser bueno cuestas escarpadas pero luego seguramente que tenemos también llanos por grandes valles con grandes jardines y grandes árboles frutales acompañados de grandes amigos aunque de vez en cuando bueno pues también nos tengamos que cruzar en ese camino con algún enemigo con el que es mejor bueno lidiar por las buenas y ver eso esa parte del vaso que tiene llena de bueno en vez de verla sólo la que tiene llena de malos por decirlo de alguna manera y bueno muchachos para no liarme más y no enredar más con este tema ya digo que como dije en el vídeo en el último vídeo que a ver si voy haciendo unos capítulos sobre estas plantas mentales y cómo afectan ciertas sustancias a nuestro cerebro a nuestro bienestar o malestar y bueno en conclusión a nuestra realidad a eso que podemos ver ya sabéis como dice en aquel experimento de las vibraciones esas experiencias o esas experimentos con las vibraciones de que eres todos uno de que hay una gran amistad entre todos eso mismo provoca gran felicidad sube las vibraciones y nos hace buscar objetivos de ser cada vez más felices muchachos porque eso porque somos uno después de ser muy feliz muy feliz muy feliz o podemos ser uno eso como un gran corral de ovejas dependiendo de lo que nos digan los pastores y los perros y eso que eso os digo yo siempre muchachos eso que somos uno que soy otro tú